Te invito a conocer un amor, que si quieres puedes tenerlo Y el corazón para ti Jesús Tus elegidos Te invito a conocer un amor, que si quieres puedes tenerlo Solo tienes que dejarlo entrar, en tu corazón y eso basta Es la manera en que puedes cambiar, toda tu forma de pensar Si tu le brindas una oportunidad, el te puede transformar Es un amor tan grande, que no hay manera de explicarlo Solo con pronunciar su nombre, comprenderás que es alguien eterno Su nombre es Jesucristo, el salvador que ha enviado Dios Para que hoy puedas adorarle, y entregarle tu corazón Mi vida eterna tendrás Dante Franco Joén Un elegido más Consentimiento El elegido Música Música Te invito Reconocer Reconocer un amor, que si quieres puedes tenerlo Solo tienes que dejarlo entrar, en tu corazón y eso basta Es la manera en que puedes cambiar, es la manera en que puedes cambiar Toda tu forma de pensar Si tu le brindas una oportunidad, el te puede transformar Es un amor tan grande, que no hay manera de explicarlo Solo con pronunciar, solo con pronunciar su nombre, comprenderás que es alguien eterno Su nombre es Jesucristo, el salvador que ha enviado Dios Para que hoy puedas adorarle, y entregarle tu corazón Mi vida eterna tendrás Mi vida eterna tendrás Mi vida eterna tendrás Por siempre con Él Dele acércimes Música 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 Gracias.